La Mía Te entregué toda mi vida, te fui fiel y cariñosa Me creía tus mentiras, me viste la cara de tonta Si no entiendes te lo aclaro, no supiste valorarme Es tan grande tu descaro, que ahora vienes a gritarme Ven a gritar a tu abuela, ven a gritar a tu madre Yo no soy una cualquiera, soy una dame elegante A mi ningún perro sucia, va a venir a lanzarme A esta enfermedad renuncia, hoy de ti voy a aliviarme Ven a llorar a tu abuela, tal vez pueda consolarte Y si acaso no te va a estar Vas a chillar a tu madre Te entregué toda mi vida Te fui fiel y cariñosa, me creía tus mentiras Me viste la cara de tonta, si no entiendes te lo aclaro No supiste valorarme, es tan grande tu descaro Que ahora vienes a gritarme Ven a gritar a tu abuela, ven a gritar a tu madre Yo no soy una cualquiera, soy una dame elegante A mi ningún perro sucia, va a venir a lanzarme A esta enfermedad renuncia, hoy de ti voy a aliviarme Vela llorar a tu abuela, tal vez pueda consolarte Y si acaso no te va a estar Vas a chillar a tu madre